Buenas tardes, damas y caballeros. Este es Yamil Sued para Gunstruck Reviews y tengo un nuevo producto de Apex Tactical Specialties para la Smith & Wesson M&P Shield 45. Este kit es un kit completo de todas las piezas requeridas para hacer un mejor gatillo para su pistola de portación. Este gatillo es de aluminio y las demás piezas de Apex las pueden instalar ustedes mismos en su casa mirando los videos que aparecen en el canal de YouTube de Apex. Scone me enseñó esta tarde cómo hacerlo nosotros mismos. Yo he aprendido y si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer también. Así que vamos a mirar ese video y recuerden que si a ustedes les gusta el contenido, por favor, compartan, suscríbanse y le den like a este video para nosotros seguir haciendo estos videos para ustedes en español. Muchas gracias. 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 Gracias.